Bienvenidos, bienvenidas al canal El Queso y los Gusanos, un canal de divulgación del conocimiento de las ciencias sociales. Los dos primeros vídeos del canal los hemos dedicado a analizar diferentes conceptos, diferentes temas para entender un poco más la sociedad en la que vivimos, el mundo occidental capitalista del siglo XXI y hemos tratado el tema de la modernidad líquida de Simon Baumann y un concepto de Barbara Ehrenreich, una ensayista norteamericana que escribió un libro que se llama Sonríe o muere, las trampas del pensamiento positivo. Si queréis ver estos vídeos, cuando acabemos de ver este vídeo podéis ver los anteriores. Bueno y el vídeo de hoy del canal lo hemos llamado la era del cansancio y la sociedad del rendimiento. El término la sociedad del rendimiento está basada en un libro que escribió o que ha escrito un pensador alemán llamado Sebastian Friedrich y es un libro que podéis conseguir que ha editado una editorial que se llama Katakrak. El otro término que da nombre al título la era del cansancio está basada en el concepto de un filósofo surcoreano llamado Jun Chul Hum. Espero haberlo pronunciado bien. Y hemos juntado estos dos conceptos para elaborar este vídeo, esta pieza audiovisual, intentar analizar un poco cómo es la sociedad actual en referente al trabajo, a los ritmos de vida. Según estos autores, el capitalismo cada vez se ha integrado en más aspectos de nuestra vida, en tareas cotidianas, como actualmente hay un patrón a controlar todo, a tener todo medido, a intentar ser cada vez más productivos. Y bueno, pues a continuación, venga, vamos a ver el vídeo y luego vemos cosa parecida. Cada vez tenemos más aplicaciones que miden nuestro rendimiento deportivo, los pasos que caminamos, el dinero que gastamos, las horas que dormimos. Tanto en el trabajo como en la escuela, en la familia, en la terapia o en la peluquería, en el bar o en la discoteca, en el gimnasio o en la cama, en todas las esferas de la vida, se ha impuesto el dictado del aumento del rendimiento. Por todas partes se optimiza, se compara y se evalúa, para funcionar mejor y para sacar el máximo provecho. La sociedad del rendimiento es aquella que ha puesto en el centro esta búsqueda constante del provecho, del beneficio. Aquella que da un papel protagonista a las diferentes técnicas de racionalización y de mejora, y que extiende las lógicas del neoliberalismo a cada vez más campos de la vida. Estar más en forma, aprender más idiomas, hacer otro curso de formación, apuntarnos a numerosas actividades o talleres. Nuestras vidas, tras nuestra jornada laboral, siguen enmarcadas en la lógica productivista. Tenemos que darlo todo en el trabajo, en el gimnasio, como padres, como hermanos, como amigos, en cada cosa que hagamos en nuestra vida. Suena genial, pero tanta exigencia nos lleva al cansancio y a la frustración de que nunca es suficiente. Hemos pasado de ser una sociedad disciplinada, en la que el jefe manda al empleado, marcándole unas metas y un comportamiento, que si no cumple, es castigado a que nuestro propio jefe somos nosotros mismos. Tras el fracaso de la Unión Soviética, la mayor parte de los trabajadores ha renunciado a la antigua idea revolucionaria de cambiar el capitalismo y se ha adaptado a la realidad actual, mediante el consumo y la idea de que el capitalismo es el sistema menos malo. El capitalismo ha seducido a la mayor parte de la sociedad occidental. El neoliberalismo entiende al sujeto como proyecto y no como explotado. De esta forma, el fracaso lo asume el sujeto. No hay nadie a quien pueda hacerse responsable de su fracaso. Si no tengo este trabajo, es porque no me he formado lo suficiente. Si enfermo, es porque no he hecho deporte. Si tengo ansiedad, es porque no me conozco a mí mismo. Ya no existe la imagen del trabajador explotado. La hemos cambiado por el Yes, you can. La crítica de Jung Chul Han es un ataque a esta ideología, nacida al calor de las exitosas startups de Silicon Valley. Hay que decirlo claramente, no todos pueden ser emprendedores exitosos. La revolución digital esconde miles de trabajadores hiper explotados de la manera más tradicional en las líneas de producción, y no solo en China, y una buena cantidad de especialistas flexibles que se auto explotan. Cada época ha tenido sus enfermedades. En el pasado se debían a las bacterias o a los virus. Pero en el siglo XXI, las enfermedades son neuronales. Depresión, trastorno por déficit de atención, hiperactividad, trastorno límite de la personalidad o el síndrome de desgaste ocupacional. El motivo de estas enfermedades no es otro que el excesivo individualismo y el modo de vida actual occidental. Según Jung Chul Han, la sociedad necesita una revolución en el uso del tiempo. El ritmo frenético en el que vivimos reduce nuestra capacidad de permanecer. Precisamos más tiempo para nosotros, para emplearlo en áreas que nada tengan que ver con el trabajo. Debemos aprender a perder el tiempo, a no vivir obsesionados cada minuto con la productividad. Tenemos que reservar tiempo para divertirnos. En palabras del propio Jung Chul Han, vivimos siempre con la angustia de no hacer todo lo que podríamos hacer, y encima nos culpamos a nosotros mismos de nuestra supuesta incapacidad. Esa angustia es la consecuencia de nuestra propia autoexplotación. En la sociedad del cansancio, nos explotamos a nosotros mismos creyendo que nos estamos realizando. Y hay una consecuencia más dramática aún. Ya no hay contra quién dirigir una revolución. No hay explotadores visibles a los que culpar. Es la alienación de uno mismo. Resulta imposible revelarse cuando explotador y explotado son la misma persona. ino y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. De valor para vosotros, de valor formativo que nos ayude a pensar, a analizar un poco mejor el mundo que tenemos alrededor. Los siguientes videos que vienen en el canal son de temáticas un poco diferentes. Y pasaremos de la sociedad contemporánea actual, viajaremos al pasado miles de años para plantarnos en lo que son las sociedades cazadoras y recolectoras y la creación de los primeros estados y de las primeras estructuras de poder. Y bueno, si queréis ver contenido como este que estamos generando, suscribiros al canal y así os activarán las notificaciones. Gracias por estar ahí y por haber llegado hasta el final.